Esta noche de copas, amigos, tengo ganas de echarme a llorar. Me lastiman las notas de un tango que muerden mis penas en este lugar. El alcohol no consigue alejarme de sus ojos y mi soledad. Esta noche de copas, amigos, me aturden las ganas de echarme a llorar. Me acusan las cosas en mi hallapuertas y su voz ante mi puerta suplicando mi piedad. No supe reconocer mis engaños tras el paso de los años. Hoy la extraño más que nunca, lo juro. La iré a buscar como un loco, destrozándome de a poco, hasta poderla encontrar. Ella atarajó sosiego a mi vida, tantas cosas su amor me enseñó. Si pudiera volver a su lado, besarla en los ojos, pedirle perdón, perdón, me acusan. Las cosas me halló muertas y su voz ante mi puerta suplicando mi piedad. No supe reconocer mis engaños tras el paso de los años. Hoy, hoy la extraño más que nunca, la juro. La iré a buscar como un loco, destrozándome de a poco, hasta poderla encontrar. Lo juro, sí. La iré a buscar como un loco, destrozándome de a poco, hasta poderla encontrar. Muchas gracias a todos los presentes. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a esta primera edición de este ciclo llamado Tango Concert, en esta versión free, gratuita. Muchas gracias por estar del otro lado, compartiendo con nosotros un ratito de amigos, música, tangos. Por supuesto que, si Dios quiere, se van a venir muchos más ciclos, pero para arrancar elegimos, en principio, a Tony Gallo como dirección musical. Fuerte el aplauso para Tony Gallo, un maestro. Y como cantor invitado a un muchacho que la verdad que yo me sorprendí cuando lo escuché. Porque es de esas voces que te llegan, que no solamente cantan bien, sino que además dicen, y dicen muy bien. Así que tenía muchas, muchas ganas de compartir nuevamente escenario con él, y quiero que también lo recibamos con un fuerte aplauso a Juan Argento. ¿Cómo le va, mi amigo? Ahí, ahí con puñito. Sí, estamos saliendo, ¿no? Estamos saliendo, muy bien. Ah, ahí está. Hola. Ah, ahora sí. Ahora sí, está apagado el asunto. Está apagado el asunto. Ahí, bueno, ¿qué va a ser el mic? ¿Cómo le va, mi amigo Tony? ¿Bien? ¿Cómo les va? ¿Todos bien? Somos algunos, somos poquitos. ¿Estamos a aclarar que? Sí, sí. Porque si no, no... El protocolo. Claro. Somos poquitos, pero la idea es tener algo de público. Cálidos. Cálidos. Tenemos un grupete por allá que vinieron con las banderas. Vamos, todavía. Abarra brava del tango. Sí. Bueno, amigo, coménteme, ¿cómo lo está tratando esta pandemia? Estamos en Argentina. Esto va a estar saliendo en agosto de 2021. Nada, estamos empezando de a poquito. Parece que a liberarnos un poquitito, un pelín, pero está jodida la mano. Sí, está muy jodida. Está muy jodida. Bueno, de hecho, lamentablemente, se ha ido mucha gente muy conocida, muchos amigos que han compartido escenarios con nosotros. Y, bueno, hay que seguir cuidándose, lamentablemente. O sea, o afortunadamente. El que tiene dos vacunas, bueno, gracias a Dios que las tiene. El que tiene una, bueno, seguir rezando para que venga la segunda. Ojalá, ojalá que venga la segunda para muchos, ¿no? Ojalá. Yo, afortunadamente, la tengo. Tengo la segunda vacuna, igual que mi esposa, que también es de riesgo. ¿Y qué me espera? La verdad que estamos peleando, como todos, como todos, buscando rinconcitos para cantar, buscando lugares con mucho protocolo. Ayer estuvimos con el señor allá, Raulito Seba también estuvimos. Un amigazo, un amigazo hermoso, hermoso tipo. Estuvimos ayer cantando un poco. Mañana también vamos a estar ahí en, ¿se puede decir el lugar o no? Sí, sí. Pero no se me adelante. Tenemos un largo programa. Vamos a charlarlo un rato, así generamos un poco de expectativa. ¿Qué le parece? Bueno, sí, cómo no. Sí, es cierto, es cierto. Y más en el mundo artístico, vos también lo debés saber muy bien, Toni, que fueron momentos súper, súper complicados para este rubro. Ojalá que Dios quiera que podamos. Que casualmente lo estábamos hablando con él hace un ratito fuera de cámara. El problema que hay con los lugares para cantar, los aforos que hay y los cuidados que hay que tener, ¿no? Es complicado. A veces nos vamos de un lado al otro. Sí, porque es complicado. Yo lo he charlado también, paréntesis, ¿no? Pero yo lo he charlado también con varios productores que me decían, bueno, pero por más de que yo quiera hacer, porque tengo un aforo limitado, es tan limitado que ni siquiera, o sea, pierdo o pierdo, no queda otra. Y eso obviamente también complica las cosas. Claro. Es un equilibrio difícil porque la pandemia no es chiste y hay que cuidarse y mucho, pero bueno, también hay que vivir. Es que hay mucha gente que piensa que todo esto es una, que con una aspirina ya está. Y no, la verdad que no. Lamentablemente no. Los más de 100.000 muertos en Argentina. Sí, sí, sí. Se ve que... Bueno, amigo, basta de pálidas. Quiero escucharlo cantar. ¿Con qué va a arrancar? Vamos a hacer las 40. A ver si le gusta. Vamos. 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 Con el pucho de la vida Apretado entre los labios Laminada, turba y fría y un poco lento al andar Doble la esquina del bar Y curta ya de recuerdo Como volcán de un veneno Esto se le oyó acusar La vieja calle de mi barrio Donde he dado el primer paso Vuelvo a Boja hasta vuelmazo En inútil barajar Con una llaga en el pecho Y mi sueño hecho pedazos Se rompió en un abrazo Que me diera la verdad Aprendí todo lo malo Aprendí todo lo bueno Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y si es que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que ese igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticé La vez que quise ser bueno En la cara se me rieron Cuando grité una injusticia Otros me hicieron callar La experiencia fue mi amante El desengaño mi amigo Toda carta tiene contra Y toda contra se va Hoy no creo ni en mí mismo Todo es falso, todo es grupo Si aquel que está tan alto Es igual a los demás Por eso, por eso no he de extrañarte Que alguna noche Borracho Me vieran pasar del brazo Con quien no debo pasar Aprendí todo lo malo Aprendí todo lo bueno Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y si es que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otro llora Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado ¿Para qué? Si igual se vive Y además corres el riesgo Que te bauticen Aprendí que en Chile Un aplauso fuerte Muchísimas gracias Muchas gracias Pero qué tango, che Te dice justamente Habla de todo lo que estamos viviendo Claro que sí De todo lo que estamos viviendo Hay tantos tangos, viste Que se crearon hace como 100 años Y vos los seguís escuchando Como Tato Bores, viste Que vos escuchás lo de Tato Bores Y decís Pero esto me está hablando ahora Claro, sí, sí, sí Dicépolo se levanta Se vuelve a morir otra vez Y me imagino Si lo veinte cambalache Es esto Es la historia misma de la Argentina Sí La historia misma Nos cuenta cómo somos los argentinos Bueno, vos sabés que Mercedes Sosa En uno de esos videos decía Que los poetas Muchos poetas son profetas En realidad son profetas Fingen no saber Lo que saben Y lo escriben Y es esto que vos decís Digamos, ¿no? Porque te retrató Hace 100 años Lo que está pasando Hace 50, 70 años atrás Lo que está pasando ahora Y es re locos Sí, sí Totalmente Vos sabés que hay otro Otro poeta Uno de los grandes Uno de los grandes letristas De Argentina Homero Manzi Que ha escrito esta canción Que no es tan cantada Que si me permiten La voy a hacer ahora Que se llama El Pescante Es un hermoso tango Que no es tan cantado Pero con mucho gusto Lo voy a compartir con ustedes Sí, cómo no Con mucho gusto Junta oscura Trotando en la noche Latigazo de alarde burlón Compadreando de gris Sobre el coche Por las piedras De constitución En la sorda Amarrada la rienda Amansó al colorado redomón Y como él Se amansaron Cien prendas Bajo el freno De su pretención Vamos Arcao con sombra Y recuerdo Vamos Atravesando el pasado Vamos Son de tu tranto lerdo Vamos Camino al tiempo olvidar Vamos Vamos Por viejas rutinas Tal vez de una esquina Nos llame René Vamos Que en mis aventuras Viví Una locura De amor Y su hice Tungo flaco Taranqueando En la tarde Sin aliento Al chirlazo Cansado Faracasado En el último alarde Bajo el sol De la calle callao Despintao En alón Del sombrero Ya Ni sirva La vieja canción Pues No quedan Ni amor Ni viajeros Para el coche De su corazón Vamos Cargado con sombra Y recuerdo Vamos Atravesando el pasado Vamos Al son de tu tranco lerdo Vamos Camino al tiempo olvidado Vamos Por viejas rutinas Tal vez de una esquina Nos llame René Vamos Que en mis aventuras Viví Una locura De amor Y su hice Muchas gracias Muchas gracias Si ven que giro para allá Porque el público está para allá Si ven que miro mucho detrás de cámara Es porque está ahí Una de las artífices De que todo esto haya sido posible Como siempre Imagínense Sé que a vos también te pasa Porque sé que te visten Y que te dicen Qué tenés que hacer Cuáles son los temas A mí me pasa lo mismo No quiero dejar de nombrarla Sabrina Fleitas Porque Claro que sí Está haciendo todo junto Pobre Tira el centro y cabeza Hace todo Muy bien Sí Bueno amigo Dígame Usted vendría a ser como Yo cuando Tuve la posibilidad De encontrarme con usted Allá por La Boca Fue que hicimos Sí No en el extraño Creo que era Allá por Fue un poquito accidentado Todo eso Bastante accidentado No Otro que sabe Raulito sabe Otro que sí lo sabe Raulito Bueno Pero son cosas que pasan Pasaron muchas cosas Claro que sí Lo bueno Buenas cosas Y desgraciadamente Muchas cosas Pero bueno La vida es eso En ese show Cuando venía para acá Venía ensayando los temas Venía calentando un poco La garganta Sí Ando todo el tiempo Arriba del auto Y ensayando Arriba del auto Vocalizo Arriba del auto Aprendo temas nuevos Y haces de psicólogo También Los taxistas Son un poco psicólogos Y mirá Somos médicos Psicólogos Jura Padre Madre Tío Abuelo Te largan la lengua Se relajan Y te largan la lengua Sí Ahora como no se entiende mucho Porque yo les exijo Que tengan su barbijo Por protocolo Igualmente tengo una mampara Puesto Todo Llevo alcohol Para los pasajeros Y todo eso Pero sí Antes se hablaba mucho más Ahora es como que la gente Está muy apagada Está muy Está muy lastimada Sí Y lo que se ve Es mucha violencia Mucha Claro en la calle Imagino que vos lo debés Vivir no solamente Con los pasajeros Sino con los conductores Sí Con la gente Con todos Con todos Con todos Se vive Se vive Se vive muy Muy apurado La gente prepotente La gente quiere ya todo Y quiere ir Subirse Y en cinco minutos Estar A dos horas de viaje Pero quiere estar en cinco A veces no se puede No, claro O por ahí llegan tarde A un trabajo A una oficina O a un médico Pero ya Van media hora tarde Claro Entonces evidentemente Se le agarra Y algo que no Claro Entonces bueno Lamentablemente Yo lo que siempre Admiré de los taxistas Es la paciencia Que imagino Que tienen que tener Porque todos los días Hay un corte distinto La calle que arreglo Totalmente ¿Cómo hacen estos tipos Para tener tanta paciencia? Yo no sé No sé qué opinan ustedes allá Claro Más o menos No voy a hacer el gesto Que yo acá Mi amigo Pero es algo así ¿No? Debes tener Se practica Eso se nace No, no Eso es con el tiempo Uno lo va aprendiendo Hay gente que lo aprende bien Hay gente que lo aprende bien Y hay gente que lo aprende mal Es como todas las cosas Gente que hace las cosas bien Y hay gente que hace las cosas mal Y por más que uno le diga Que las tiene que hacer de otra manera O sea Yo no soy quien Para decirle a un colega mío Che Mirá que tenés que estacionar En tal lugar O en tal otro Mirá que a la gente La tenés que tratar de una manera O de otra Eso es así Lamentablemente es así O sea Es como en todos los lugares Con cualquier oficina O también te debe pasar lo mismo Sí, claro A cualquiera de los que estamos acá Este Es exactamente igual Claro Este Yo siempre le digo a mi mujer Este No podemos pensar todos exactamente igual Claro Sería muy aburrido No, claro, sí Sería muy aburrido Pero bueno Ser un poquitito más cordiales con la gente Más la tolerancia Y claro Atención y tolerancia Pero bueno A veces hay que tener un poquito más de paciencia Cuando se sube un viejito Dice Espéreme que ya tengo que subir No voy a arrancar hasta que la señora o el señor no se suba Y sí, claro No lo voy a llevar con la puerta abierta No, claro O con un pie afuera Pero Y la sociedad está más violenta Eso es cierto Totalmente Pero bueno Pero bueno Me gustaría retratar esto Que está bien que las protestas se visibilicen Totalmente Que la gente proteste porque tiene su derecho Pero el asunto Pero el derecho de él termina cuando empieza el tuyo Vos tenés derecho circular No te pueden cortar una autopista porque se les ocurrió Una calle Completamente Y que la policía o el Estado no haga nada Es toda una historia Sí, pero es tan complejo todo eso Es tan complejo No nos vamos a meter con eso No, no Vamos a meternos en el estango No, no Pelearse no Pero vamos a meternos en el estango Que es para lo que vine ahora Y para lo que estamos acá Reunidos por esta gente Con el público, querido público Que tenemos ahí Ya, que seguimos Ahí está Este ¿Y qué me vas a regalar ahora? Tinta roja, ¿te gusta? Oh, muchísimo Sobre todo a Sabri Dedicado a ella Ah, ¿le gusta? Bueno Se lo dedicamos a tu esposa Padre don Tinta roja en el gris del ayer Tu ilusión de ladrillo feliz Sobre mi callejón Con un borrón Pinto la esquina Y al botón que en el ancho de la noche Puso el filo de la ronda Como un broche Y aquel buzón carmín Y aquel carmín Donde sonaba el tano Su rubio amor lejano Que sonaba como un ví ¿Y dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía? Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de razón Tras noche a un pedazo De mi corazón Pared don Tinta roja en el gris del ayer Por botón De mi sangre infeliz Que volcó en el marrón De aquel portón Que la escondía Yo no sé si fue el negro de mis penas O fue el rojo de tu vena mi sangría Porque llegó y se fue Tras del jardín Y aquel fondín lejano ¿Dónde llorará el montano? Su nostalgia es de volví ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía? Volcas como entonces Tu clara alegría Veredas que yo pisé Malevos que ya no son Bajo tu cielo de razón Tras noche a un pedazo De mi corazón Qué buen tema, amigo Felicitaciones por ese tema Tinta roja Qué temón, por Dios Cuánta potencia que tiene ese tema Sí, sí ¿No? Mucho, mucha Me gusta, me gusta mucho Lo he hecho varias veces En diferentes ámbitos Y la verdad que me gusta muchísimo A mi señora le gusta mucho Tiene que hacer tinta roja Pero después, claro Uno lo hace tanto Que después ya, viste Y sí, hay que ir renovando Parece como la última curda El primer tango que a mí me enseñaron Fue la última curda Mirá ¿Antes o después de la curda? No, me lo dieron antes Después cuando me desperté Tenía la partitura ahí con la letra Hace ya casi cuarenta años Más, sí, cuarenta y pico de años Tengo sesenta y uno Mirá, yo pensé que era más chico No, tengo sesenta y uno Mirá, bien ahí Bien puntos Bien Muy bien Estoy lindo, estoy bárbaro Mi señora me dice que estoy lindo Muy bien Y sí, está muy bien No, estoy bien, estoy bien Aparte ella me viste, me pone, me saca Esto no me gusta, esto ponete No repitas el traje Esa camisa ya la usaste, ¿no? Ah, no ¿Viste? No, dos veces seguidas no ¿Viste? A mí me pasa lo mismo No, no, no ¿Qué vas a llevar? Eso estás loco, ¿no? Andá y cambiate Zapatos, sácatelos Ponete los otros Que estos ya te los vieron la semana pasada Sí Bueno, saben, ellas saben Sí, sí Esa que me viste Me elije todo Me elije los temas Todo, todo Gracias a Dios Sí, claro Gracias a Dios Gracias a Dios que la tengo ¿Qué seríamos nosotros? Y espero tenerla por mucho más tiempo Un besito Le mandamos un besito Le mando un beso enorme Que me debe estar esperando Así que, bueno Ay, qué lindo No vamos a apurar Como siempre Como siempre me esperen Bueno, hay un tema Dicen las La charla de ahí de barrio El murmullo O la gente Que es la historia de los homeros Este tema que voy a cantar ahora Que Homero Manzi Le dijo A Homero Expósito Le contó En una supuesta noche De copas Y de relax Esta historia Que supuestamente pasó En Santiago del Estero Donde era Oriundo Manzi Y es una historia trágica Que si vos Obviamente Conozco la historia Claro que sí Es una historia trágica Que habla de De un momento horrible De abortos De De Una supuesta violación Y digo todo supuesto Porque obviamente Hablan las lenguas No hay nada probado Pero si vos Te pones a A escuchar esta historia Para aquellos que no La conocen Quizás al detrás De esta letra Este tema Que se llama Naranjo en Flor Es tristísimo Y me encantaría Compartirlo con ustedes Porque es uno De los temas clásicos Que se hacen mucho En el tango Y que está bueno Conocer un poco La historia De cómo llegamos A ese tema ¿Te parece que lo vamos? Por favor ¿Meestro? Hágalo amigo Era más blanda Que el agua Que el agua blanda Era más fresca Que el río Naranjo en flor Y en esa calle De la calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamientos Perfume de naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa Del después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz ¿Qué le habrán hecho A mi suerte ¿Qué le habrán hecho Para dejarme De pecho Tanto dolor 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 De vieja Arboleda Canción De esquina Con un pedazo De vida Naranjo En flor Primero hay que saber Sufrir Después amar Después partir Y al fin Andar Sin pensamientos Perfume De naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el viento Después ¿Qué importa Del después? Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Muy bien Se ve que son amigos Los que aplauden Después le damos Ahí la comisión Bueno amigos Coménteme ¿Cómo vienen Sus próximas fechas? ¿Cómo viene Su agenda artística? Entiendo que a veces Esto es mucho Del día a día ¿Viste? Porque como se está Abriendo todo De a poquito Quizás hay mucho Engatera Pero todavía Nada concretado ¿Cómo viene Tu agenda? Concretado Concretado Tengo nada más Que ahora El 29 En Glorias Argentinas Ah que lindo Es show Es almuerzo show Se llena Va mucha gente Un lugar muy Muy lindo Muy muy lindo Y aparte Está decorado Muy lindo Con el farolito El buzón Que tenemos atrás Arriba del escenario Los pianos Antiquísimos Y todas esas Cosas antiquísimas Que hay Está muy lindo Está muy lindo Es muy cálido Un lugar muy cálido Muy grande también ¿Eso es el 20? Es el 29 29 de agosto Agosto Ok Dentro de 14 días 15 días Algunos días Y después bueno Si todo va bien O sea Un día antes Nosotros hacemos Hacemos Homero Manzi El cuarto sábado De cada mes Con la señora Marta Aguilar Y Alberto Campos Así que bueno Supongo que será El 28 También supongo Que será En Homero Pero como esto Va y viene Hoy estamos Mañana no estamos Así que bueno Pero por ahora Tenemos eso Después hay otros proyectos Que todavía no los terminé De cerrar Que ya seguramente Van a estar cerrados En estos Próximos días Pero venimos Venimos bien Con esas cosas Si la gente Te quiere encontrar En las redes sociales Face, Instagram Juan Argento Como Juan Argento Juan Argento En todos los lugares Estoy ahí En Facebook En Youtube Así que Y acá el maestro Como Tony Gallo O Tony Elias Gallo Yo estoy paradito Imaginale Que en las casas de tango No hay nada Está todo cerrado El turismo No va a venir Hasta el 2022 2023 Así que Eso es El crimen Y bueno Grabaciones Muchas grabaciones Es lo único Que podemos hacer ahora Lo único Salir por un televisorcito Un celular Y nada más Si es extraño Igual te digo Porque viste Es esto de Vos terminás Y te falta La calidez del público La aceptación O el rechazo Lo que sea Si bueno Pero eso Eso lo vas a ver Después cuando Me gusta o no me gusta Viste Con el dedito para arriba Me gusta o no me gusta Es lo único Y algún comentario Bueno o malo Gracias a Dios Gracias a Dios No he tenido malos comentarios No En estos dos años Muy buenos Muy buenos De hacer Claro que sí Gran canto De grabar En el auto Y me he hecho conocido Más todavía Con esto Que tengo mensajes De un montón de lugares Que yo Nunca Jamás Hubiese querido Es que las redes potencian Tanto Que uno no se da cuenta De todos los lugares Que puede llegar A través de internet Face Instagram Es re loco Pero a veces A mí también Me pasa que Viste Por ahí me hablan De Estados Unidos De Europa Y de algunos países Que yo digo Pero ¿Cómo llegamos acá? El tango El tango con este Israel Israel Tuve mensajes de Israel De Japón Mensajes de Japón Este De España Bueno España Francia Este Bueno Volviendo para este lado Brasil Colombia Uruguay Chile Chile Que era Y ahora Que cosa de loco Esto Y que te piden amistad Y que te piden Que le mandes más videos Y piden cosas Viste Me han pedido De Colombia Una chica Que hace Coreografía Ah Esperá Y me vio En un video Que yo grabé Este Con el maestro Becerra Hace poquito Grabe con él En el estudio De él Que tango Hay que cantar Me vio esta chica Y me pidió Permiso a mí Si ella podía usar El tema Que yo había hecho Para hacer una coreografía Mirá que lindo Pero una cosa de loco Si Hacelo Está bien Me va a cobrar No me va a Hacelo Tranquila Mientras me pases el video Está todo bien Está todo más que bien Y bueno Y después me mandó El trabajo terminado Y la verdad que Quedó muy bueno Si, si Tuvo mucha repercusión También Con su gente de Colombia Imaginate todo lo que va a pasar Después del tema Que vas a hacer ahora Ah si Vamos a ser maestro Este Anclado en París Tirao por la vida Cerrante bohemio Cerrante bohemio Estoy Buenos Aires Anclado en París Coy alto de males Bandeado de apremios Te evoco desde este lejano país Contemplo la nieve que cae blandamente Desde mi ventana Que da un boulevard Tus luces rojizas Con tono muriente Parecen pupilas De extraño mirar Lejano Buenos Aires Qué lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarfar Aquí en este monmar Rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su muñeca Cómo habrá cambiado Tu calle corrientes Soy Pacha Esmeralda Tu mismo arrabala ¿Quién me ha contado Que está floreciendo Y un juego de calles Que dan diagonal? No sabes las ganas Que tengo de verte Aquí estoy parado Sin plata y sin fe Quien sabe algún día En Canela muerte Ya Buenos Aires No te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires Qué lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este monar De verte rincón sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal Muchísimas gracias Muy bien, pero qué temón Hermoso Usted se eligió todos temas Que estaban muy en boga Por estos entonces Lamentablemente Digo porque este tema habla De uno que emigró Que se fue Sí, ahora como que no podés entrar Viste Entonces Los que se van Después no pueden volver Y este Quería hacer una mención A esto Este tema Me lo hizo escuchar Bueno, ya hace muchos años Todo esto, ¿no? Pero la otra vez Antes de que partiera Una Estábamos en un almuerzo Con Jorgito Rigó Y me dice ¿Por qué no haces San Clau en París? Dice ¿Te va a quedar bien ese tema? ¿No te parece? Me dice Tengo la pista acá Llévatela Y bueno A raíz de eso Hice este tema Que también se lo dedico Bueno A Jorgito Que debe estar En alguna estrecita Por ahí Claro que sí Nos está mirando Siempre muy generoso Generosísimo Jorgito ¿Vos sabés qué? Yo he tenido la suerte De encontrarme En algún que otro Recital Y ¿Necesitas alguna pista? Lo que necesites Vos me llamás Me pedís Y te lo llevas Yo casi que ni lo conocía Cuando me lo dijo Loco de las pistas Tenía más de 4.000 pistas Loco de pistas Loco Loco Y sus hijos Que cantan Una maravilla Es de familia ¿Viste? Cantaba muy bien Alberto Medina Que canta un montón Lili que también Lili Medina Sí Me imagino Las navidades De esa familia ¿No? Todos cantando Sí Supongo que sí Bueno Vos le cantaste Hiciste mención A París En este tema Si vos te parece Y me permitís Yo voy a hacerle mención A Atenas ¿Te parece? Hacemos noche de Atenas Y ya nos vamos a otro lado Para viajar Lili Claro Todo bien Vamos Estamos viajando Amigo Tus noches Atenas Me hablan de amor Cual una bella canción Tu hermosa luna Con su fulgor Acompaña Todo Que fue una noche De mi Argentina Noche divina de ilusión Ella juró Que me quería Yo no pensé Que mentía Le di en un beso Toda mi alma Y ella traicionó Mi corazón Y hoy son tus noches Atenas Que me recuerdan Su amor Tus noches Atenas Me hablan de amor Cual una bella canción Tu hermosa luna Con su fulgor Acompaña Mi dolor Y hace una noche De mi Argentina Noche divina Noche divina De ilusión Bajo un rosal Yo la esperaba A la que tanto adoraba Corrió una estrella Pedí que vuelva Pero ella nunca más Volvió Y hoy son tus noches Atenas Que me recuerdan Tú Amor Muchas gracias Muchas gracias Bueno ya estamos llegando casi al final de este Tango Concert En la versión free En la versión gratuita Con este streaming Muchas gracias A todos los que están mirando Ya saben todo lo que tienen que hacer Darle me gusta Ponerle like Compartir Suscribirse La campanita Todo eso que le dice todo el mundo Hágalo también acá Si es bueno Eso en algún punto nos ayuda también A poder seguir haciendo este tipo de cosas Y si Para todos Para hacernos conocidos Más todavía Con otra gente Porque esto va a ir por todos lados No señora Claro que si Sale por todos lados Estamos bien No producción Estamos bien Si estamos Genial Tenemos ganas de seguir escuchándolo Acá el amigo cantor ¿No? ¿Tiene ganas de cantarnos algo más? Si por supuesto Si Como no ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? A ver Sin palabras ¿Te parece? Ah Que te Nació Nació De ti Buscando una canción Que nos uniera Y hoy sé Y hoy sé Que cruel Brutal Quizá El castigo Que te doy Sin palabras Esta música Va a herirte Donde quiera Que la escuche Tu traición La noche Más absurda El día Más triste Cuando Cuando Estás Riendo Cuando Llore Tu ilusión Perdóname Si es Dios Quien quiso Castigarte Al fin Si hay llantos Que pueden Perseguir Así Si estas notas Que nacieron Por tu amor Al final Son un silicio Que abre Lidas De una historia Son supricios Son memorias Fantoche herido Mi dolor Se alzará Cada vez Que oiga Esta canción Nació De ti Mintiendo Entre esperanzas Un destino Y hoy sé Que cruel Brutal Quizá El castigo Que te doy Sin decirlo Esta canción Dirá tu nombre Sin decirlo Con tu nombre Estaré yo Los ojos Los ojos Casi ciegos De mi asombro Junto a los hombros De perderte Y no morir Y no morir Perdóname Si es Dios Quien quiso Castigarte Al fin Si hay santos Si hay santos Que pueden Perseguir Así Si estas Notas Que nacieron Por tu amor Al final Son un silicio Que abre Heridas Heridas De una historia Son suplicios Son memorias Falto Herido Mi dolor Se alzará Cada vez Que oiga Esta Canción Muy bien Muy bien Amigo Gran tema Me estaban diciendo acá Que le falta un poco de potencia A veces cuando canta usted No La verdad que canta muy bien Es un hermoso tema Muchas gracias Y que mejor manera De decirle a otra persona Tomá Te vas a acordar de mi De esa forma Cada vez que escuches este tema Te vas a acordar de mi Te vas a acordar de mi Es el peor de los suicidios Te diría Por eso yo no elegí canción Por la duda A ver si todavía se avivan Me mandan el flete No No digamos nada Porque si no Se complican Bueno Últimos dos temitas Uno mío y uno tuyo ¿Te parece? Me encantaría que cierres vos Así que si te parece Voy a hacer Un tema Que dice Poli Escribió Y que habla con Dios Es este Un tema que A mí por lo menos Me llama mucho la atención Esta charla con Dios Que a veces parece Que uno es bueno O trata de hacer las cosas bien No sé si es bueno Eso lo dirá Para aquellos que son los creyentes Lo dirá Dios Pero parece que no importa Cuántas cosas Hagas bien Siempre hay uno Que hace las cosas mal Y que parece Que le va mejor No quiero dar nombres Pero en la actualidad Hay un montón Sobre todo en la política Así que no nos vamos a meter Pero viste que parece que Sigamos con esto Está mucho mejor Viste Y bueno Así que No vamos a pasar mejor Exactamente Así que se llama Tormenta Vamos Sin más maestro Aullando entre relámpagos Perdido en la tormenta De mi noche Interminable Dios Busco tu nombre No quiero que tu rayo Me ceguezca entre el horror Porque preciso luz Para seguir Lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea Y que la gente mala vive Dios Mejore que yo Si la vida es un infierno Y el honrado viva entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo Limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero Y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguirte es dar ventajas Y el amarte es sucumbir al mal No quiero abandonarte yo Demuestra una vez sola Que el traidor no vive impune Dios Para besarte Enséñame una flor que haya nacido El esfuerzo de seguirte Dios Para no odiar Al mundo que me despedice Porque no aprendo a robar Y entonces de rodillas Echo sangre en los guijarros Moriré por vos Feliz Señor Si la vida es un infierno Y el honrado viva entre lágrimas ¿Cuál es el bien? El que lucha en nombre tuyo Limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero Y el amor Mata en tu nombre Dios Lo que has besado El seguirte es dar ventajas Y el amarte es sucumbir Al mar Al mar Muchas gracias Muchas, muchas gracias Hermoso tango Hermosísimo tango Y es una charla que te digo Yo la he tenido más de una vez Mucha historia Viste, es una duda que siempre pasa Y que uno se replantea A mi obviamente entiendo Esto es absolutamente personal Pero entiendo que una de las cosas Más importantes de esta vida En este transitar de la vida Es ese encuentro con Dios Es conocerlo a Dios Es descubrirla Cada uno en su religión Algunos la conciencia crística Los otros llegar al Nirvana La iluminación Trascender, llegar al cielo Cada uno le dirá como quiera Pero digamos El punto es el mismo Y en esta charla La verdad que en esta charla De la vida con Dios Siempre me planteo eso Ojalá alguna vez Obtenga alguna respuesta De cómo funciona la cosa No creo que me dé la cabeza todavía No, por lo menos en este plano Pero bueno, lo intentamos Todo místico Todo místico Y bueno, uno cree en determinada cosa Y bueno, y sigue con eso Yo creo profundamente en Dios Y eso O sea, respeto otras religiones Respeto a quien cree en otra cosa Y bueno, está todo bien igual Pero no sé A mí personalmente O sea, me han criado de esa manera Cristianamente O sea, el catecismo La confirmación Creer en la familia Y bueno, eso es lo que Me impulsa también A seguir Igual tenemos más o menos Los mismos pensamientos Bastante Bastante ¿Sabes lo que me gustó De esta charla y de este programa? Sí, dígame Amén de compartir con este maestro Que quiero pedirle un nuevo aplauso Para Tony Gallo Sí, un nuevo aplauso Para Tony Gallo Vamos, amigo Vamos La verdad que es un número uno En el rubro Ha estado con Mariano More Primera guitarra del sexteto De Mariano More Y hoy tenemos el placer De tenerlo acá Se recorrió el mundo La verdad que es un lujo Y bueno, obviamente Además de compartir con vos Lo que me gusta De esta charla Es que hemos pasado por todo Religión Política Faltó el deporte Creo No sé si hablamos algo de deporte No, deporte no ¿Sos de algún cuadro? Sí, yo soy de la Academia Racine De la Academia Mirá, ahí tenemos dos Tengo un amigo acá Yo soy de River Yo soy de River Y bueno Cada uno tiene su calma Y ahí de River por acá también No sé si se escuchan Pero ahí aplaudiendo Hay varios de River Sí, yo soy de la Academia Pero bueno, ¿qué va a ser? El académico siempre, siempre va a sufrir Sufrido pero amor por la camiseta Somos muy sufridos Tengo la camiseta Mi señora me carga siempre No, miré ese partido Pues sos una drapie No te ponga la camiseta Dejá la camiseta ahí guardada Y yo la tengo ahí guardadita Y no me la pongo No lo mires al partido Entérate después Claro, porque después uno se queda mal ¿Viste? Pero ¿por qué? Por el partido Te quedás mal Uy, cabulero el hombre No, claro que no Ay, Dios mío Cosas que pasan en todas las casas Sí, mi papá también En hecha de Racing Ha ido con su papá Su padre del corazón La ha llevado a la cancha de Racing también El cilindro, qué lindo El cilindro Sí Y tengo muchos amigos de Independiente Tengo uno Que yo le digo primo Porque bueno Estamos enfrente Uno enfrente del otro Claro Y nos llamamos primo siempre Héctor Estrada Tipazo, tipazo Hermoso, hermoso Hermoso hombre Y siempre Nos hablamos Dicen Hola primo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal primo? Y mucha gente dice Su primo No, no Somos uno de Independiente Otro de raza Claro Así que bueno Ahí andamos Micrófono amigo No se me olvide Micrófono Bueno Es lo que decía Ahora sí Entonces Oficialmente hablamos también de deportes Hablamos de fútbol Y pasamos por todos los temas Y no nos peleamos ¿Viste que se puede? No, claro que se puede Obviamente que se puede Si no sos fanático de nada Podés hablar de lo que quieras Sin llegar al fanatismo Usted ha tocado Sin llegar al fanatismo Claro El único fanatismo Que podemos llegar a tener nosotros Es el tango El tango La música Que la música Une a todos Claro que sí A todos A todos Al que le gusta el tango El rock El folclore La balada El vals Lo que quiera La música es la expresión del alma Claro que sí Todo, todo, cualquiera Es lo único que nos une a todos Es la música El rock and roll Yo conocí a mi esposa Bailando rock and roll ¡Aza! Muy bien No lo vi bailar nunca Lo quiero ver bailar algún día A los dos Allá está Maestro sabe Baila muy bien, ¿no? Hace todo bien este tipo No puede ser No, no, no Hace todo bien Es taxista Se fuma a todos los pasajeros Canta bien Baila bien Me está agarrando bien Me voy a pelear Así que no Cántenme el último tema No, no Y ya nos despedimos ¿Por qué te vas a despedir? Bien Bueno Voy a hacer Quiero verte una vez más Pero antes Dejame agradecer Este A A vos primero Por convocarme Al maestro Tony Gallo A tu esposa Este A los amigos Que han venido acá A A Raulito A Raul Seba A tu familia Acá Que están acá A mi esposa A mi esposa Que este Que siempre me apoya En todo En todo Como lo hablamos Al principio Y quiero mandar un saludito A una personita Muy chiquitita Que es Mi nieto Gianluca Valentino Que hace mucho tiempo Que no lo veo Este Ojalá lo pueda ver En algún momento Y me puedo comunicar Con él Este Así que bueno Para Para él Y para todos ustedes Voy a hacer Este Quiero verte una vez más Adelante Tarde que me invita A conversar Con los recuerdos Pena de esperarte Y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura Te busqué Sin encontrarte Cuando Cuando Vida Moriré Para olvidarte Quiero verte Una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte Una vez más Aunque Me digas Que ya todo Terminó Y es inútil Remover Las cenizas De este amor Quiero verte Una vez más Y estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte Una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Olvidado en un rincón Más tranquilo Moriré Sangre Sangre que ha vertido El corazón Alivio Parte fiebre Que me abraza La razón Sin olvidarte Quiero verte Una vez más Y estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte Una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Olvidado en mi rincón Más tranquilo Moriré Un alivio sentiré Olvidado en mi rincón Más tranquilo Moriré Fuentes aplausos Juan Argento Muchísimas gracias Tony Gallo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fuertes aplausos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Por haber venido A este primer ciclo Primera emisión De este ciclo Que se llama Tango Concert Ya si Dios quiere Y si la pandemia Nos permite Lo vamos a hacer De forma presencial Por ahora En versión streaming Te agradezco Un placer Un placer Haber estado Con vos Y maestro Por supuesto Un aplauso Para el maestro Tony Gallo Por favor Y con ustedes Nos vemos En el próximo programa El mes que viene Vamos a hacer uno Por mes De acá Hasta fin de año Así que Estén atentos A las redes sociales Van a venir Nuevos cantores Más amigos Y mucho Mucho más tango Muchas gracias Por estar del otro lado Nos vemos la próxima Chao Hasta la próxima Chau